Vaya partidazo el que nos espera hoy. Hasta un servidor está nerviosito perdido. Esto va a empezar en un Santiamén. Enseguida el Tottenham se enfrentará al Manchester City. ¡Qué día tan fantástico para jugar al fútbol! ¡Qué bien! ¡Que toca partido en el Tottenham Hotspur Estadio! Soy la Miami Lado está González. No se pierdan el partidazo de la England Premier League. Hoy veremos jugar al Tottenham que se enfrentará al Manchester City. ¡Hola Manolo! Pues solo espero que este no sea el típico amistoso soso y tengamos algo de emoción. Pierre-Emil Hojbier. Número 30 Rodrigo Bentonker. Número 21 Dijan Kuluznetski. Número 10 Harry Kane. Y número 7 Son. Para mí Paco, el Manchester City es uno de los grandes equipos ingleses. Por cierto, porque creo que es el que menos especula y el que va más al ataque. Es su tradición. En la temporada 57-58 marcaron más de 100 goles y recibieron 100. Sus partidos debían ser una locura. A ver Antonio, cuéntame la alineación del Tottenham. Será Jory quien empiece bajo palos. El cordobés Cristian Romero en defensa con Dyer en el centro de la saga. Rodrigo Lolo Bentonker junto a Holberg en la medula. Y como referencia en ataque su delantero, el killer Harry Kane. La alineación del City da miedo a Antonio. Empezamos bien con Ederson en la portería. Por en la defensa con Rubén Díaz. De Bruyne junto a Rodri por delante de la defensa. Y el matador Haaland en punta. Esto ya está en marcha. Ha jugado el Tottenham. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. La pelota cambia de pies. Me parece que el protagonismo persigue al huracán Harry Kane. Todos sabemos la capacidad de asociación que tiene Manolo. Eso hace que el juego del equipo fluya y que ya... ¡Hurricaine! Menuda estirada de Ederson. Una señora parada. Un córner de Manuel. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Tiro sin peligro que me tiene Ederson. Esférico para el Tottenham. Excelente visión de juego. Trató de quitarse su rival de encima con un desmarque rápido. Pero yo creo que se metió en posición antirreglamentaria. Parece que la arrancada fue muy repetida y no dio tiempo a darle el pase antes. ¡Gundogan! ¡A encarar la portería! ¡Poco ha durado la jugada! ¡Balón para el rival! ¡Uluseski! ¡Los Spurs avanzan con el balón! ¡Soc! ¡Mamma mía, qué parada! ¡Qué forma de acabar con el peligro! ¡Pero era fuera de juego! ¡De Bruyne! ¡Es Foden! ¡Balón al área! ¡Ese centro no genera ningún peligro! ¡Kane! ¡Emerson! ¡El balón cambia de dueño! ¡Mira para jugar así! ¡Estáis mejor en casita! ¡Rebota el balón en el larguero! ¡Mala suerte ahí para el City! ¡Era una gran ocasión para adelantarse en el marcador! ¡Pero el poste lo evitó! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Que no, que no! ¡Que el equipo rival la recupera! ¡Agrilis! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha marcado! ¡Abierto a la lata del partido! ¡Aquí está la repetición de ese gol! ¡Ya lo ven! ¡Ha sido una contra de manual! ¡Y ha acabado marcando con un potente disparo desde media distancia! ¡Si! ¡Y ha acabado marcando con un golpe! ¡Ya lo ven! ¡买 en Unfair, recuerden 1-0! ¡Detro, gol, gol! ¡José, gol, gol, gol! ¡José, gol, gol, gol! ¡José, gol, gol, gol! ¡José, gol, gol, gol! apenas ha trabajado la posición del balón en el partido de hoy. Pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con confianza el resto del partido. Y ahí están otra vez, buscando el gol. Parada del guardameta. Se le ve con ganas de marcar de nuevo. Es córner y tratarán de aumentar la diferencia. De Bruyne pone la pelota al área. Cuidado que quiso hacer. De Puyol, pero le salió un churro. Rebasa al defensor. Y le dicen que Nanay, que es suya. Ahí se lleva la pelota como un tren sin freno. Ventaja para el Manchester City. Que ha estirado a Villori. Los ha salvado Manolo. El saque de esquina Valeria. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Y el Can Cerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo una parada rutinaria para él. ¿Cuánto queda Ruiz? Se van a añadir dos minutos, efectivamente. Manolo no sé si ha contado muy bien, la verdad. Entendido, gracias. ¡Gracias! ¡Sí! Llegamos al descanso en el Tottenham Hotspur Estadio. Se inicia la segunda mitad. Juega Lord del City. El rival no puede con él. Vaya cañonazo parecía Pusquita. Pero Pusquas las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Entrada limpia en el vía del esférico. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡La pone el hueco! ¡Al travesaño, pero hay peligro! ¡Uy, cómo respira la defensa, Paco! Porque el guardameta ya tiene la pelota en sus manos. Desde luego se han salvado por un pelo. No, por un palo, Paco. Bueno, esa sí que no te la van a perdonar, Manolo. Centro despejado y pasa el peligro. ¡Qué bien! ¡Ese es Haaland! ¡Bien! ¡Dragón, gol, 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 gol! ¡Gol del City que le da tranquilidad! ¡Ganan por dos! ¡Uno bus en toda regla! Se puede apreciar claramente en la repetición lo bien que engancha el disparo desde la media distancia directo a la portería rival. ¡Vamos! 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 Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles! ¡30 minutos para que esto acabe! ¡Ese es Haaland! ¡Puede atacar en solitario! ¡Un lagna! ¡Que para donde llorís! ¡El partido se detiene y se va a producir un cambio! ¡Buen saque! ¡Cuera al área! ¡Y tapone ese remate en boca de gol! ¡Qué bien mantuvo la posición para despejar ese balón! ¡Busca el hueco para chutar! ¡Jorís impide que entre el balón! ¡El Fiti nos tiene más que acostumbrados a estas largas posesiones! ¡Atención que la oportunidad es muy buena! ¡La que acaba de salvar Jorís! ¡No hace falta que nos enseñen estas repeticiones tan modernas! ¡Se vio claramente que no había entrado! ¡El balón tiene que traspasar la línea en su totalidad! ¡Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte! ¡Un córner de Manuel! ¡Que tiene el lanzamiento del córner! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido el tío! Creo que ya estaba celebrando el gol antes de rematar ¡Y pasó lo que pasó! ¡Se zafa del marcaje! ¡Travesaño y ojito que el balón sigue en movimiento! ¡Aleja el peligro de su portería! ¡Qué mal sienta cuando crees que vas a marcar y el balón se va al palo! ¡Cuidado que esto es gol! ¡Se ha interpuesto la trayectoria del balón! ¡Boló Hugo Llori! ¡Pero qué paradón! ¡No hace falta que nos enseñen estas repeticiones tan modernas! ¡Se vio claramente que no había entrado! ¡El balón tiene que traspasar la línea en su totalidad! ¡Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte! ¡Prefiere construir la jugada y saca en corto! ¡Corre desde la banda buscando el ataque! ¡El travesaño devuelve la pelota al césped! ¡Chuta puerta! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡No vuela ahí! ¡Al larguero perojo que sigue viva! ¡Muy buena presión en campo contrario! ¡Codis para! ¡Sigue el juego tras tocar en la madera! ¡Ese es Haaland! ¡Haland puede marcar! ¡Han conseguido alejar el peligro! ¡Era una buena oportunidad! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡No puede fallar! ¡El huracán que en prueba! ¡Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo Paco! ¡Pero golazo con mayúsculas eh! ¡Qué bien la ha empalmado! ¡Pues sí! ¡Van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡Su empeño obtiene recompensa! ¡Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos! ¡Sfoden! ¡Avanzamiento y le acerca la portería rival! ¡A ver cómo termina esto! ¡Pega en el larguero y el balón sigue en juego! ¡Final del partido el City! ¡Suma tres puntitos! ¡En partidos como este queda claro que quien tiene más pólvora es el que se impone! ¡Fantástico! ¡Jalan con partidos así! ¡No es raro que se hable de tía diario! Iba a decir que ha logrado ver puerta una vez pero en realidad serían dos porque enviarla al palo también sería ver puerta y aún con más razón ¿no? Bueno, ya lo debatiremos De momento, mis respetos para su gran actuación de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!